Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es un video que diría que es el más importante tal vez De que voy a subir al canal, entre los útiles, en rango de utilidad Para la mayoría de los que ven el canal creo que son nuevos, así que a la mayoría les va a servir Vamos a hacer una guía del Bunker Alpha para principiantes Cómo se inicia, cuánto se gasta, cómo hacer las cosas, etc. Hoy, piso 2, empezaremos con el 2 Les voy a empezar explicándoles cómo lo planifico con un Excel y después lo veremos en la práctica A ver si el Excel está igual o no, porque se puede equivocar Si se equivoca dejaré una corrección al final A mí me gusta siempre hacer las cosas así, tengo la teoría, las hipótesis y después voy a probar esa teoría en la práctica Bueno gente, vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos, en el jueguito, vamos a hacer el piso 2 A ver, ¿qué necesitamos para el piso 2? Seguro unas cuentas que hice con unas tablas de Excel Necesitamos esto 4 palanquetas Para daño DPS, para pegar normalmente Señal de tránsito Aplastacráneos Sierra Y un poco de pala Esto Hay muchas formas Yo les voy a recomendar la palanqueta por el tema del truco de la pared Por el truco de la pared más que nada Para que se acostumbren a usar palanquetas con el truco de la pared Que es lo primero que recomendaría a cualquier nuevo Empezás, farmeate todo Avanza, llegate al búnker alfa Y cuando estés en el búnker alfa Aprendete el truco de la pared Me parece lo más importante Y lo vamos a hacer como si fuéramos totalmente nuevos Y para eso vamos a usar arcos Está bueno ocultarlos en la cámara para que sea sorpresa Arcos para la torreta No sé cuántos arcos se gastan Porque el arco hace daño variable Así que eso lo dejaremos para el final del video Saber cuánto arco se gasta para una torreta Para la torreta al piso 2 Así que bueno gente, les muestro el Excel mientras voy yendo Yo recomiendo palanquetas más que nada para el truco de la pared Porque tienen mucha velocidad Y cuando uno está empezando La única arma que tiene para velocidad de ataque es la palanqueta Y tiene un alcance medio a corto Y es suficiente para poder hacer el truco de la pared adecuadamente La bala sirve para los escupidores tóxicos que tienen 100 de vida La sierra sirve para golpe triple El aplastarcano sirve para golpe triple en los escupidores tóxicos La señal de tránsito golpe triple en los de 80 vidas, los mordedores Y vamos a curarnos con zanahorios Podría haber traído vendas pero vamos a hacer el video para principiantes Traje 10 vendas por las dudas Un poco de agua por las dudas Traje de trabajo Solo usen traje de trabajo si tienen más de 100 de vida 104 tienen que tener Si ya alcanzaron los 104 de vida Usen el traje de trabajo Si no usen traje táctico ¿Por qué? Porque el frenético pega 102 Así que ténganlo en cuenta Ahora seguro van a ver y me voy a estar meterme muriendo Espero que no Este es el Excel que me hace cuestionarme mi salud mental De cómo fue que hago estas cosas Hago estas guías de hace 3 años Pero esta es la versión 2.0 como ven acá arriba Hice un montón de versiones del Bunker Alpha Pero me parece la más adecuada Bunker Alpha a nivel bajo Yo le voy a poner Nivel Principiante Para zombie errante usamos el aplastacráneos Para los primeros me parece lo más adecuado Porque si usan palanquetas o palas Les van a pegar Y les van a pegar feo Es como que en el Bunker Alpha Todos los zombies hacen el doble daño me parece Todos los de afuera del Bunker Hacen el doble daño Señal de tránsito para los mordedores Aplastacráneos para los escupidores Como ya les dije Está todo marcado acá Arma en sigilo Arma normal Vamos a palanquetas para el truco de la pared Para los frenéticos Estas son la cantidad de golpes que se realizan Si ustedes tienen todos los datos lo pueden sacar Si ustedes tienen la durabilidad del arma Pueden saber cuánto van a gastar de arma Por lo tanto la teoría dice Vamos a gastar un cuarto de señal de aplastacráneos Un pedacito de señal de tránsito Porque son cinco golpes Un poco más de un tercio de sierra Y tres palanquetas Y un quinto más o menos Un quinto de palanqueta Y vamos a gastar una décima parte de pala Y el arco para la torreta No lo sé todavía Eso lo veremos Eso no lo puedo calcular con matemáticas Con matemáticas mijo Tengo que ir a la práctica y testear A ver cuánto le hace daño Cuántas veces le tengo que disparar Eso está bueno Tengo la vida total de la torreta Que se está 250 La defensa es la mitad Pero con el arco hace menos daño Así que nada Hay que tener en cuenta todas esas cosas Bueno vamos a ver si todo esto se cumple Y si tengo que corregir algo del Excel Siempre es así Vamos al búnker Bueno aquí estamos en el búnker Creo que la tarjeta del búnker alfa La consiguen en el convoy ahora En el convoy o en la entrada del búnker No en la entrada del búnker creo que ya no Antes tenías que buscarla Primero fue en la entrada del búnker Después la cambiaron Y ahora estaba en La tenías que buscar vos Y creo que ahora la dan en el convoy No estoy muy seguro Les recomiendo dejarse un cadáver Y de guarden sus cosas ahí Guarden cosas Yo guardo todo lo del búnker en las En las taquillas Para no tener que llevármelo todo a mi casa siempre ¿Tenemos cupones verdes? No Usen las taquillas con libertad Porque no No van a necesitar Nunca las van a resetear hasta ahora Y si lo van a hacer Lo van a avisar Así que usen ese espacio Y aquí abajo tenemos Los zombies de acá Ah vamos a tener dos golpes extra De señal de tránsito Porque hay que matar a estos también Vamos a matarlo Ahí está Señal de tránsito Bien Subémosles Creo que eran 5 7 Ah bueno Ese es el cofre amarillo Que ya agarré las cosas Un consejo de parte mía De que siempre me olvido todo Siempre revisen el búnker Si ustedes están muy seguros Tengan cuidado Porque a mí varias veces Se me han olvidado las cosas de los búnkers Los cupones verdes y amarillos Se usan para Los usan muy seguido Y se van a olvidar De canjear las cosas a veces De agarrarlas Llevárselas a su casa Tengan cuidado Me ha pasado varias veces Acá empezamos con el pasillo de sangre Camina lento 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 Ponemos la curación Ponemos en la plasta cráneos Y acá empieza una horda de errantes Ustedes dicen que no son una amenaza ¿No? Pero Imaginen Pegan a 5 Y les pegan todos a la vez Imagínense que todos les peguen a la vez Ahí va a estar feo Ahí va a estar feo Vamos agachaditos Le damos al horondo Con una sierra Nos curamos Siempre curados Siempre curados Siempre Voy a hacer cuenta que no tengo el bolsillo extra Ya que es una guía para principiantes Y le damos con la palanqueta Pegada a 10 La ropa esta reduce de un 50% el daño Vamos a agarrar los cupones de los errantes Muy bien Dos verdes Varía mucho Pueden dar amarillos también El drop del búnker será para otro video Ahora usamos el aplasta cráneos También pueden usar una pala Y meterle dos golpes Pero bueno Son diferentes formas de hacer las cosas ¿No? Para que no les pegue Para que no les pegue Acá lo que tienen que hacer es Abrir Y agacharse rápido Siempre curados No se hagan los vivos Por favor No se hagan los vivos Se curan Siempre Siempre Curados Abran la puerta Y se agachan rápido Así es Con práctica les va a salir Y a ver si les dan a estos Pasamos por acá Pegados a las camitas Le damos a estos Ay me cambió de objetivo Que paja Agarramos el cupón Agarramos las cosas al final Porque no hace falta agarrarlas al principio Pueden agarrarlas al principio Se están espesando Y tienen miedo de no terminarlo Pero si no No hace falta Yo lo que les recomiendo Es primero terminar el búnker Hacerlo entero Todo el camino recto Y después Matar todo lo que es necesario Acá se agachan E ignoran a estos zombies Pegaditos contra la pared Pegaditos Pegaditos Acá usan el aplastacraños Lo más lejano posible Porque si se acercan mucho Los ve el otro zombie Le damos a este Agarramos los cupones Están medio ciegos los zombies Por lo que ven Nada que ver a los zombies de afuera Acá Abran la puerta Y se agachan Bien rápido Bien rápido Porque si no los ven Si ustedes se olvidan de eso Los van a ver los dos zombies Y nadie dejó nada Nadie dejó nada Acá Pueden esperar acá Para que pasen los dos Los dos cosos de gas Y ya está Ese es el búnker Arre Esta es la entrada Volvimos al principio Ahora lo que tenemos que hacer es Podemos ir a donde queramos Podemos seguir por los de abajo Le damos golpe triple a estos Antes lo que se podía hacer era Golpe triple Subir de piso Golpe triple Subir de piso Pero ahora ya no funciona eso Ahora se curan los zombies Vamos a hacer el truco de la pared El número uno Y el número dos ¿Cómo es el número uno Y cómo es el número dos? Vamos a ponernos acá Vamos a traer solo a uno De hecho En esta posición se puede hacer truco A la pared número uno Así que bueno Vamos a hacer así Y ahí le pegamos Que no nos pegue él ¿No? Como este no nos puede pegar Este solo nos puede pegar Y así se pueden ahorrar curación Por eso en la guía No incluye curación La guía no incluye curación Porque depende de su habilidad ¿Ven lo fácil que es con palanqueta? Si no se les traba Si no tiene un celular de gama baja O una PC Con un micro truchito Van a poder hacer esto Ese es el truco de la pared Número uno Y así Lo acercamos ¿Vieron cómo lo acerqué? Me alejé Y volví a acercarme Para que el zombie venga En otro video Hablaré sobre el truco de la pared Con más detalle Por ahora Tranqui Bien Listo Uno menos Traemos a este Y le hacemos lo mismo A este no se le puede dar triple Venga por acá Lo traemos por acá Y lo ponemos acá Me alejo un poquito Y espero que pegue Y le damos Que pegue Y le damos Bueno ¿Ya vieron cómo es? Se los voy a acelerar un poquito Por eso Recomiendo Siempre Cualquier nuevo Que viene al stream O pregunta En el canal de YouTube ¿Qué debería hacer Soy nuevo? Aprender el truco de la pared El truco de la pared Es lo principal Para cualquier persona Que esté iniciando Lo principal Principal Ya ven que no tengo La forma tradicional De hacer el búnker Señor de tránsito Cambiamos A palanqueta Acá Es peligroso ¿Por qué? ¿Por qué hay que matar A estos rápido? Vamos a ver Si podemos traer A menos Los menos posibles Me están pegando Los tres F No me salió A veces se puede Acá lo que tienen que hacer Es matar a estos rápido Cambiar de piso Porque viene el frenético A ese frenético Se le puede dar golpe triple Y eso es lo que vamos a hacer Ahora mismo Vamos a matar Al primer frenético No, de hecho No vamos a matar Al primer frenético todavía Los frenéticos Los voy a dejar para el final Para que lo más importante Este al final Me parece lo más importante Me parece lo más adecuado Bueno, vamos a empezar En el principio otra vez Usamos la zanahoria Nos curamos 16 me cura Porque tengo el buffo Del nivel de que curan más Creo que curan 15 Si no O 10 No me acuerdo Muy bien Cosa muy importante Esta sala Esta es la sala principal Para aprender el truco de la pared Van pegaditos contra acá Pegaditos así No los va a ver nadie Si hacen esto Pegaditos contra el frenético Y acá pegaditos contra la pared Y exactamente Donde estoy yo acá Le dan golpe Con señal de tránsito Bueno, al final Si vamos a matar un frenético Porque Hay otra forma de hacer esto Pueden dar un golpe triple Este para ahorrarse Un poco de palanqueta Pero no hace falta Van a ver como se hace Miren, miren, miren No, no hagan eso No, no, o sea No saquen la curación Ahora Si van a darle un cierrazo A un frenético No se saquen la curación Del segundo bolsillo Porque les puede pegar el frenético Y los persigue El, el corredor Les da lag Y los mata el corredor Cosa así Sigue la curación siempre ahí Nos acercamos A dejamos Nos acercamos Alejamos Hasta que estemos En el punto máximo Para darle el cierrazo ¿Vieron? Así se hace Y ahora corro Y me cambio el arma Perfecto Lo dejamos que venga Lo dejamos que venga Vení, vení, vení Le doy la curvita Y lo traemos Para el baño Venga ¿Para dónde vas? Ahí Perfecto Ahora lo tenemos que traer Al borde De esta pared Exacto No sé si puedo ir más Al borde todavía Ahí me pega Ahí me pega Perfecto Vayan practicando esto Que es lo más importante Del juego Lo más importante Del juego Pega Le pego Pega Le pego Pega Le pego Y así Este es el truco De la pared Pueden traer Todos los zombies Al baño Si no les sale En otra sala Pueden empezar Por este lado Que me parece Lo más recomendable Para iniciar Pero el truco De la pared Se puede hacer En cualquier parte Si ustedes conocen El terreno No van a tener problema Uy casi me pega Antes de que Lo termine matando Quiero ver cuánto me pega Para que ustedes lo vean También Porque obviamente Nadie lo hace perfecto A la primera A ver cuánto pega 102 Es lo que le dije Pega 102 Así que siempre 103 para arriba Con esta ropa Si usan otra ropa Les va a pegar Menos o más Cupón rojito No siempre dan Cupones rojos No siempre Ahora vamos a matar A los que están acá Y les voy a mostrar La forma en que lo hago yo Porque no he visto Mucha gente Que lo haga así Esperen 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 ¿Ven? Esperen Esperen Bueno No me salió F No me ha salido Se me acabaron Las zanahorias ¿Ven? Justamente lo que yo digo Que no hagan Si pueden hacer El truco de la pared En esa sala Con práctica se puede Pero me Me distraje Este es el truco De la pared Número 2 Traemos a 1 A vez de a 2 Y ahora le podemos Hacer truco de la pared Este también Venga para acá Si ustedes tienen Poca comida No quieren gastar comida Vamos Nos curamos Como siempre Tarán Se puede hacer Truco de la pared Donde queramos Si ustedes saben La técnica El resto sale Eso Bueno Muy bien El zombie Que va atravesado Contra la pared Ahora vamos A la siguiente sala Y siempre pueden Llegar los frenéticos Como les dije A esa sala Para tener más Conciencia Más fácil Para practicar Acá yo hago esto Miren Si me sale No como la vez anterior Por favor Vengan Antes se le podía dar Golpe triple a esos Y mato a este Por separado Se le puede hacer Truco de la pared Si Pueden llevarlos al baño Pero son dos Es difícil No lo recomiendo tanto Venga para acá Lo acercamos un poquito Y a este si le damos Truco de la pared Atraviesa la pared Por lo que ven Las físicas El hitbox Es cualquier cosa acá Nada tiene sentido Así que tengan cuidado Porque En esta línea Exactamente donde está El gordito Nos puede llegar A pegar un frenético Y cagamos ahí Hemos cagado ahí Ah Pueden hacer otra cosa Les recomiendo un consejo Vamos a ahorrar Un golpe de palanqueta Si ustedes son Super ahorradores Lo pueden hacer Miren Le queda dos de vida Le damos una piña La piña saca seis Tenemos seis daños Así que si queda Con menos seis de vida Le pueden dar un golpe Tenemos 102 ¿Qué pasa si voy Contra el frenético Con 102 de vida? Voy a morir Pero no vamos A ir al frenético todavía Primero Vamos a matar A estos dos gorditos ¿Los dos gorditos Son prioridad? Prioridad Los gorditos Como ven No me saco La curación Y los voy a poner Acá contra la pared ¿Ven? Quedaron re bien Centrados Siempre maten Primero al que menos vida Tiene Obviamente Siete de vida No se le puede dar Una piña Si ustedes son personas Muy pacientes Que yo no lo soy Pueden hacer el truco De la pared Con lanzas A piñas Pueden matarse Todo el bunker A piñas Todo el bunker Con lanzas Pero eso solo Cuando ya sean avanzados En el truco De la pared Porque para lanzas Necesitan más práctica Porque esto es 1,6 velocidad La lanza Tiene 1 Y las piñas Tienen 1,8 Más rápido Todavía A ver Bueno A piñas También se puede Pero Son muy cerca Tiene que estar Para darle piñas Tiene que estar Muy cerca Para darle una piña Ese es el peligro De hacer el truco De la pared A piñas De que pueden estar Muy cerca Y ahí cagaron Les puede pegar Al frenético Con el gordito No es un problema Con el gordito Pueden practicar Van a sufrir daño Si Pero pueden practicar ¿Qué hacemos ahora? Cierraso Como les dije Que se hace Le van a pegar Cancelan ataque Le van a pegar Cancelan ataque Hasta estar Lo más lejos posible Creo que este es El máximo rango ¿Ven? Exactamente así Les voy a mostrar Otro lugar Donde hacer el truco De la pared Un poquito más cerca Un poquito más Ahí ¿Ven? Estoy atravesando La pared Con el ataque Ustedes llémenlo Al baño Es exactamente Igual que los demás No es mucho problema Llevarlo al baño Es cuestión de paciencia Este juego Es un juego De paciencia Si ustedes no tienen paciencia Van a aprender A tener paciencia Con el juego Y que no se preocupen Van a aprender Con la práctica Como todos A mi me gustó Este juego Porque En las de Onar Fomenta La paciencia Fomenta Que uno Trabaje a futuro La acumulación De cosas No como un RPG Clásico Uy ese lag Uy ese lag Uy ese lag Uf Dios Bueno Recuperan las 20 zanahorias Bueno También fomenta La bronca Cuando tiene lag Por suerte Fue un lag De 1 o 2 segundos Si era más largo Me hubiera muerto Y ahora Tenemos que seguir Que sigue La acumuló Los grupitos de zombies Que dejamos en el camino Como vieron acá Cerramos la La cosa de gas Se me olvidó Porque estoy demasiado Acostumbrado El grande de acá No se puede matar Así que no No quieran matarlo No se puede Es para llamar la atención Es como una muestra De lo que hay Que hacemos Le damos un cierrazo Este Cierrazo Y corremos Para acá Ven Y así podemos matar Solo A la abominación Sin que nos peguen Los tóxicos Por eso Es que recomiendo Dejarlos para el final Esta sala La hacen después Generalmente Pero yo recomiendo Iniciar por esta sala Antes Ahora traemos A un tóxico Venga Eso Buen muchacho Ese es el truco De la pared Número 2 Así lo bautice yo No se si a alguien Más le habrá inventado Un nombre Pero algún día Haré un video De ello Como ejecutar El truco De la pared Número 2 Como ejecutar El número 1 Algún día Algún día Ahora Acá tenemos A otros zombies Que no les podemos dar No podemos darle Golpe triple A los que están acá Pero si podemos Traer de a uno Con el truco De la pared Número 2 De hecho Podemos hacer El truco De la pared Número 1 Venga 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 Ah nunca Lo había hecho Esto Está bueno Está bueno Rinde Como Este no nos puede pegar Porque si llega A sincronizar Con nuestra movida Este no nos puede pegar Porque no está A distancia Solo el segundo Nos puede pegar Y así podemos matar A estos orondos Casi no gasté curación El búnker Se vuelve Un juego de niños Así Salve muy poquito A ver si puedo Perfecto El búnker alfa Con práctica Van a llegar a este nivel Que lo van a poder hacer Casi con los ojos cerrados Una vez en un stream Dije Ah seguro puedo hacer El truco de la pared Con los ojos cerrados Casi me muero Tan pro no era Y menos en un stream Que me pongo nervioso No cualquier cosa No tampoco tanto Tampoco tanto Tampoco tanto Con los ojos cerrados Tal vez si están Muy concentrados Con mucha práctica Pero si están En un stream No lo dan con los ojos cerrados Muy bien Llegamos a Esta sala A esta sala No se le puede dar Grupe triple Es otro frenético Venga por acá Vamos a hacerle Grupe triple acá Nos alejamos un poquito Para que venga por acá Perfecto Como saben Esta parece atraviesa Así que Hay que tener cuidado Son engañosas Estas paredes Las odio Tienen que arreglar El hitbox Algo que dije En mi video De las alcantarillas Es que las alcantarillas Se arreglaron El hitbox Uy se lag Uy dios mio La computadora Se recalienta En verano Ven Algunos golpes No le hacen daño Porque justamente Estoy Yendo mal El hitbox Hitbox Es el espacio Donde ustedes pueden Golpear O no golpear Siempre Sincronízense Con el zombie Es lo primero Pueden escuchar Pum 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 Y ahí se sincronizan Es como la música Si hay un músico En la audiencia Lo va a entender bien Porque es lo mismo Que se hace en la música Para poder sincronizarse Con un tema O con otro músico Y tocar juntos O al menos Sacar una escala O cosas así Es lo mismo Yo no sé mucho De música Pero eso lo sé Obviamente Que con un rápido Pega más rápido Es más difícil Sincronizarse Pero con el frenético Es fácil Es lento Es una Es una blanca Una nota blanca No es una Corchea Analogías Analogías Férreas Con Barker Acá ¿Cómo hacemos el golpe triple? Acá tenemos Una pista Cómo hacerlo Nos paramos justo En la línea amarilla Ahí No No atravieses la línea Ahí No Si la atravesas Cagaste Así que no la atraveses No No Bueno Está parado justo En la línea Tenemos que pararnos Ven como justo Estaba parado en la línea Y me tocó Me tomó tiempo Poder pararme en la línea Porque es complicado Tiene su práctica Tiene su práctica Esperamos al frenético Tengan paciencia Párense cerca de la pared Para que el frenético No se vaya al carajo Venga 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 Y ahora ustedes Se alejan un poquito Para traerlo Lo más cerca posible Para que estén cerca de la pared Porque el frenético Tiene un alcance Enorme Enorme Tiene un alcance Casi de la sierra Uy Se me laggeó Últimamente ando con mucho lag Y mi PC no tenía lag antes No sé qué le pasa Sí Yo juego en Bluestacks Gente Si a ustedes le va lag Les recomiendo Nox Nox es menos pesado Que el Bluestacks Voy a pasar Nox a este paso El Bluestacks Están andando para el culo ¿Será que se actualizó Hace poquito? Puede ser Puede ser Acabo de notar Que nos queda menos de palanqueta ¿Saben por qué? Porque matamos a los escupidores Con palanqueta En la guía decía Usar palas Pero bueno La improvisación Uno aprende más de esta forma ¿Qué hacemos acá? Abrimos esta puerta Y nos agachamos Y vamos hacia la derecha Abrimos la puerta Nos agachamos Y vamos a la derecha Ese patrón Tiene que aprendérselo Porque a veces Se agachan tarde El frenético Les va a pegar Pero si ustedes vienen Para la derecha La pared los cubre Así que tengan eso en cuenta Acá lo mismo Vamos Nos acercamos Y le damos Acá es más fácil Y siempre corran A la derecha rápido Porque a veces Le da el rango Y les pega Así que tengan cuidado Tengan cuidado ahí Espero que me alcancen Las palanquetas Espero que me alcancen Porque No No lo tenía en cuenta eso No No lo tenía en cuenta Espero tener más palanquetas Creo que en el buzón Ya no tengo más Pero bueno Veremos Veremos Si nos alcanzan Cuatro palanquetas Ya les mostré Mil veces el truco De la pared Así que ahora Lo voy a acelerar Muy bien Nos quedan dos frenéticos O uno Depende Si ustedes tienen La habilidad De abrir las cerraduras Creo que en nivel 3 Les queda Les quedan dos Si no tienen la habilidad Les queda uno Vamos a darle cierraso Este es difícil De pegarle Vayan como siempre Va Va a maniobrar Para darle Y ustedes retroceden Va a maniobrar Retroceden Así hasta encontrar La posición óptima ¿Vieron? Esa es la posición óptima No les puedo decir Donde se tienen que parar Porque es imposible Es práctica No hay un lugar fijo Que ustedes digan Acá Y se van a parar Siempre ahí Porque Aún con toda la práctica Que tengo No me sale eso Yo no puedo hacerlo Siempre a la primera Porque me tengo que parar acá No Yo siempre hago eso Amago a golpear Y retrocedo Hasta considerar Que estoy en el rango Más largo posible Bueno Lo mismo Traemos al zombie Y lo matamos Uy Los lagazos Que me pegan Esos lagazos Horribles Supongo que se verán En el video También los lagazos Feos que salen Bueno ¿Qué hacemos acá? Acá tenemos varias opciones Varias Podemos abrir Darle golpe triple Y matarlo con palanqueta Podemos gastar un arco Podemos gastar una glock O lo que sea Por ahora Lo que vamos a hacer es Antes de matar a este Vamos a testear Que nos alcancen los arcos Porque vamos a matar La torreta primero Porque la torreta Siempre la podemos matar El frenético ese no El frenético O sea Este video es para principiantes Y un principiante Rara vez Tiene la habilidad Para abrir esa puerta Lo dejaremos para el final Para matarlo al final Y vemos como lo matamos Primero torreta Ven Miren el alcance del arco Bastante ¿Cómo se hace un arco? ¿Cómo se usa un arco? Es difícil usar un arco Tienen que apuntar Apuntar Y soltarlo en el punto justo 4 Interesante ¿No se le puede pegar Más de 4? ¿4 es el máximo? Parece que sí 5 Pero anda a pegarle 5 Si apuntan justo 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 Le pueden dar 5 O pueden fallar Miren Si ustedes mantienen mucho Falla Y también le baja La durabilidad al arco 5 Interesante 4 5 Fallé 4 4 4 Uy que paja Que es esto Yo recordaba que le hacía menos daño Lo que le hace muy poco daño Es a la torreta pesada Si le intentan dar de 5 Van a terminar fallando Es difícil Creo que sería mejor Intentar ir al 4 Porque si mantienen demasiado Van a fallar Entre 4 y 5 Listo Entre 4 y 5 No vayan a disparar de 1 Porque le pega 2 Tengan en cuenta eso Un arco no se alcanza Un arco no se alcanza Un arco no se alcanza Veamos Vamos a acelerar las cosas Bueno Se rompió el arco Y le falta 40 de vida Si hubiera dado siempre golpes de 5 Hubiera alcanzado Pero No Hay que ser un Hay que ser legolas Para meterle siempre golpes de 5 ¿No? Como es difícil Meterle siempre golpes de 5 Intentemos darle No ya fallé Intentemos darle Fallé O sea si encima Intentan darle 5 Van a terminar fallando el tiro Porque van a mantener Demasiado el arco Uy ese lagazo Adiós Un arco Y un poco de un otro arco Muy bien Y la recompensa Por haber gastado Un arco Y un poco de otro ¿Cuál es? Ay dios Bueno a ver Pegamento sirve bastante Al principio Lo vamos a dejar ahí Después lo veremos a buscar Ya podemos abrir esta puerta Podemos pasar por acá Acá tenemos al frenético Viéndonos para el frente Bueno Podemos usar arco acá Ahora Ahora sí Podemos usar el arco A ver ¿Cuánto le pega? 7 7 ¿Hace el mismo ruido Que una torreta? ¿Hace el mismo ruido Que una torreta? Me parece a mí 6 7 Interesante Interesante Tienen 50 De durabilidad Los arcos Así que bueno Veremos cuánto se gasta Fallé Todo por mantener demasiado Pero bueno El video tiene que ser Lo más humano posible Porque Si alguien ve este video Es porque claramente No le sale todo Así que Si fallamos Es porque Todos fallamos ¿No? Y después le pueden poner Modificaciones Pero aumenta muy poco El daño de las modificaciones Algo más Me han dicho Porque las cosas cambian Siempre va y viene La Glock Sin modificaciones No le da la torreta Tienen que usar el M16 Tienen que aumentar El alcance De la Glock Para que le dé a la torreta Pueden usar el M16 Si quieren también Para la torreta Si no quieren gastar arco Y el M16 Van a gastar Un poco más De un cuarto El M16 No gasten una K47 Por favor Que me dolería mucho Bueno Aceleremos las cosas Esto me trae recuerdos Cuando se podía matar A los frenéticos Con el arco Hace mucho tiempo Y les sacabas 18 o 19 Al frenético Ahora está re nerfeado El arco Y ya nadie lo hace Y prefiero el truco De la pared Hay unas técnicas Muy buenas Y puedo abrir Si no pueden abrir Esta puerta No lo maten No hace falta Bueno Todos los zombies Del piso 2 10 verdes 3 amarillos Y 7 rojos Eh No está mal Y gastamos Un poquito más de palanqueta Ahora haré la cuenta Lo sumaré Para saber cuánto gastamos Palan no gastamos Al final Como si no existiera la pala No gastamos pala La pala no existió Y de zanahorias Gastamos un total de 42 42 Y fue por un golpe de un frenético Más otros zombies más Y mucho truco de la pared Si a ustedes no les sale Del truco de la pared Lleven más zanahorias Yo traje 100 Porque si no Sigue el truco de la pared Iba a gastar mucho más Ya ven Por eso se usa el truco de la pared Para no gastar curación No gastar traje Miren gasté Medio traje Haciendo truco de la pared Imagínense cuánto traje Se gasta Sin hacer el truco de la pared Muy bien gente Tuve que hacer Unas revisiones Zarpadas Porque tenía errores Tenía errores Que ustedes van a ver El video Los más expertos Van a decir Oh no Este chico se equivocó En el excel Claramente Hago estos videos También para mí No solo para ustedes Para que yo crezca Como creador de guías Y ustedes crezcan Como jugadores Y también pueden aprender Así que Gastamos Tres palanquetas y media Y veamos los datos Los datos Estos son los datos Oficiales Corregidos Repasados Y retesteados Había contado La cantidad Mal de los enemigos Había contado Mal los golpes de sierra Pero hasta todo Retesteado Revisado Y todo Todo encaja Todo encaja Tuve que hacer Un aproximado del arco En el arco Saqué un aproximado Y gastamos Casi tres arcos Ustedes lleven cuatro Por las dudas Lleven cuatro Cuatro arcos Por las dudas Siempre se pueden necesitar arcos Algo que me olvidé de hacer Es esto Ahí está Lleven cuatro arcos Cuatro arcos Por las dudas Me parece importante Para alguien que está empezando Llevar cuatro arcos Porque pueden gastar Más de tres Si ustedes ya tienen práctica Con el arco Lleven tres Porque saben que les va a alcanzar Y les va a sobrar Ya vieron que a mí me sobró Un tercio Un poquito más De un tercio De un arco Y se gasta en total Tres coma cincuenta y dos Palanquetazos Arre Después gastamos Un tercio de sierra Un pedacito De señal de tránsito Y un cuarto De aplastacráneos Si les damos A los tóxicos Con aplastacráneos Si usamos palanqueta Para todos los enemigos Para afianzarnos A la palanqueta Y volverse un Master de la palanqueta Van a gastar esto Y para la torreta Como ya les dije Un poco de arco Van a gastar un poco más En el frenético Porque el frenético Tiene mucha vida Mucha vida Un poquito más De la torreta Entre sesenta y noventa De arco Más o menos Para el frenético Y acá van a gastar Entre cincuenta y setenta De tiros de arco Y como el arco Tiene cincuenta de durabilidad Ya saben Es un poquito más Bueno Estos son los datos oficiales Así Bien testeados Bien elaborados Con mucha práctica Hay muchas guías detrás Hay muchas guías fallidas Bueno Vamos a ver Que conseguimos En total En todo el piso 2 Así que bueno Ahora pasamos A la parte de la recompensa Me voy a poner sprint Para hacer todo más rápido Voy a dejar todo acá nomás Y como estamos De ese diambre Bien Vamos a correr Y les voy a dejar En cámara rápida Todo lo que vamos agarrando Y después Una muestra La recompensa final Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver muy bien terminamos de agarrar todo que les puedo decir la basura no sirve para nada la pueden dejar en el camioneta si quieren que se las roben los saqueadores se la pueden dar al saqueador latas vacías botella botella me sirve porque necesito agua muy bien la gasolina y la pistola las saque de los cofres que tenían la puerta cerrada necesitan la habilidad del ladrón si tienen la habilidad del ladrón la vida ladrón no me acuerdo a qué nivel tiene que estar creo que a nivel 2 o 3 la van a poder abrir así que bueno si tienen la vida ladrón para tener posibilidad de pistola y posibilidad como de gasolina posibilidad de granadas bueno tenemos un martillo que alguien se pregunta dónde el martillo ya saben el búnker alfa la ropita está que la pueden llegar a necesitar yo no la necesito yo no la guardo yo uso mínimo ropa de trabajo me ocupa espacio sin al pedo bueno cinco cupones amarillos y siete verdes ni uno rojo ni uno rojo ahora vamos a ver cuántos cupones en total sacamos me olvidé de traer los cupones así cuidado que esa pared daña cuando pasé la primera vez no lo mencioné muy bien aquí tenemos 17 verdes 8 amarillos y 7 rojos la verdad bastante rojos bastante rojos el piso 2 dios puede dar menos puede dar menos puede dar 2 puede dar 3 puede dar 5 no sé cuánto es el máximo dejen los comentarios cuál fue su máximo de cupones rojos así que dio menos de los demás porque dio muchos rojos interesante así que bueno espero que les haya gustado porque la verdad me costó un huevo hacer este vídeo gente que les pareció el vídeo les gustó no les gustó lo hacen diferente seguramente lo hagan diferente porque cada uno hace su manera el búnker pero me parece la manera más eficiente para un nuevo para aprender para aprender el truco de la pared este es un vídeo para principiantes y para crecer como jugador no porque sea la mejor manera de todas tarda bastante es una forma para aprender a jugar para indir y decir mira tengo que aprender esto esto y esto quiero hacerlo de esta forma si ustedes lo hacen exactamente como dice yo y les sale más o menos como me salió a mí van a estar muy poca comida porque es el truco de la pared en todas partes por lo que vieron el truco de la pared se puede hacer en todos lados de hecho pueden hacerlo en más lugares de los que lo hice yo pueden pasar el búnker prácticamente sin sufrir daño si lo hacen bien es una locura sería hacer un buen vídeo búnker alfa sin sufrir daño armas cuerpo a cuerpo interesante bueno gente si les gustó el vídeo los invito a suscribirse y darle like a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis vídeos en la descripción les dejo mis redes la plataforma morada donde hago stream todos los días menos los martes discord instagram y twitter así que bueno síganme donde quieran donde que se les cante los invito al disco porque hay muchas guías todas las guías esos sexes que vieron acá los van a tener ahí así que bueno gente nos vemos en un próximo vídeo será próxima adiós